Os quiero ilustrar en este pequeño vídeo sobre los conocidos como medicanes. Esa palabra surge de la unión de dos palabras, mediterráneo y huracán en inglés, mediterranean hurricane. Realmente no es un huracán pero lo parece. En estas imágenes de satélite podéis ver cómo tiene esa estructura que caracteriza a los huracanes vistos desde satélite. Son de un tamaño mucho más pequeño, son de hecho bajas mesoescalares, que en ocasiones tienen un origen en las típicas borrascas extratopicales que en un momento dado atraviesan la cuenca mediterránea. Hay dos elementos que les hace ser parecidos, entre comillas, a un huracán de los que se pueden formar en el Atlántico Norte o en el Caribe. Esa forma, que como vemos muestra las imágenes, y un núcleo cálido, que es otra de sus características. Normalmente la época del año en la que son más frecuentes es el otoño y el invierno, tanto en el mediterráneo occidental, afectando por lo tanto a las costas españolas, como en el central. Y justamente en la zona que hay al sur de Italia, entre Sicilia y Túnez, es el lugar donde, según las estadísticas climatológicas, es más frecuente la aparición de estos medicanes. Gracias. 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 Gracias.